Hola amigas y amigos, muy bienvenidos a mi canal. Aquí estoy totalmente de vuelta, después de un par de semanas totalmente ausente, cambio de departamento, mucho trabajo, así que hoy día, por fin, la maca está para ustedes con nuevo contenido. Y hoy día les vengo a hablar de una plataforma de entrenamiento de trail running, Bear Run. Así que, si quieres conocer más de esta plataforma, de qué se trata, te invito a quedarte hasta el final. Pero antes de seguir, te invito a suscribirte, a regalarme un like y a dejarme un comentario de apoyo. Así que, ¡vamos, vamos allá! Hoy día, el tema es Bear Run. Bear Run es una plataforma de entrenamiento de trail running y que cuenta con su aplicación tanto en Android como en el App Store. Y también puedes hacer todo tu seguimiento de tu entrenamiento desde la página web. Y como dicen sus creadores, Bear Run nació para que el trail running sea un deporte para todas y todos. En mi caso, esta aplicación la conocí alrededor del año 2019, en donde apliqué para unos planes gratuitos de 21 kilómetros, pero no lo usé tan seguidamente. Hace cuatro meses después del contagio post-COVID que tuve, retomé con todo el trail running y puedo decir que me ha dado excelentes resultados. Y yo no soy la única que está entrenando con ellos, sino que hay 13.000 corredores alrededor del mundo usando su plataforma. Bear Run cuenta con planes gratuitos para todos los niveles y con suscripciones pagas desde 25 dólares. Lo que hace es que esta plataforma sea una plataforma de entrenamiento para todo tipo de niveles de corredores, desde principiantes hasta corredores con mucha, pero muchísima experiencia. Sus fundadores son Moisés Jiménez, Kirtan Cordobain, Max Kidd y Cristobal Forno. A través de los años, sus cuatro fundadores han integrado a muchos atletas de renombre, trail runners de experiencia, que han creado planes de entrenamiento especialmente para la plataforma. La plataforma cuenta con tres tipos de membresías. La primera, la gratuita. La segunda, la Explore. Y la tercera, la Premium. Pero, ¿en qué se distingue en cada una de ellas? La plataforma gratuita se caracteriza porque el usuario tendrá acceso a la plataforma de entrenamiento con los consejos y tips de los entrenadores. También recibirán su plan semanal en su perfil. Podrás entrenar gratuitamente hasta 32 kilómetros. Y lo importante, que este plan y todos los planes están enfocados para todos los tipos de niveles, tanto principiante como experto. El plan Explore, que tiene un costo de 25 dólares al mes, incluye lo mismo que la suscripción gratuita. Solamente que incluye además lo siguiente. Los planes diseñados por atletas profesionales de elite de renombre mundial. Comunicación constante con nuestro entrenador a través de la mensajería que está disponible a través del sitio de Bear Run. Puede el corredor también a través de este plan de 25 dólares ajustar sus entrenamientos semanales según su ritmo de vida, estilo de vida. Si necesitas reprogramar un entrenamiento desde el jueves al viernes, lo puedes hacer. Y además, este plan te incluye también todos los entrenamientos de preparación física. Fuerza, core, todo lo que necesitas para hacer un corredor con una estabilidad, fuerza y potencia, que te va a servir mucho para cada carrera y cada entrenamiento en la montaña. Y el tercer plan, que es el plan Premium de 200 dólares al mes, incluye lo mismo que todo lo anterior. Solamente que tendrás tu entrenador personal, con el que te podrás comunicar a través de mail, mensaje de texto o por medio telefónico. Tiene entrenamiento para carreras específicas. O sea, vas a poder planificar con tu entrenador qué vas a hacer para poder llegar a tu objetivo de una carrera especial. También vas a poder programar toda tu temporada del año. Y también, como todos los otros planes, este plan Premium también está disponible para todos los tipos de niveles de corredores. Pero, ¿vamos a conocer Verrunt, su sitio web? ¡Vamos allá! Debemos entrar a http.s.slash.ver.run y ingresamos. La página está disponible en español y en inglés. Nosotros, como la mayor parte de los usuarios que ven Milonal, lo vamos a dejar en español. Primero acá, esta es la página de inicio, donde entran, dice Verrunt, la plataforma de entrenamiento para trail y ultra maratones. Acá está la vista de un posible perfil de uno de los fundadores, Moisés Jiménez. Y seguimos bajando. Y lo primero que ofrece son 7 días gratuitos. Si hacemos clic acá, nos vamos a poder registrar. Que eso es lo importante, si a ustedes les interesa empezar probando un plan gratuito. Y acá nos dice, inscríbete gratis. Seguimos hacia acá. Y te da la opción para suscribirte por Facebook, Google, Apple o con tu correo electrónico simplemente. Súper, pero súper fácil. Y lo más importante, que si ustedes se crean un usuario en Verrunt, usando mi código de usuario abajo que se los dejo en la descripción, obtendrán un descuento de 10 dólares en cualquiera de las suscripciones que elijan. La de 20 dólares o la de 200. Pero como yo ya tengo mi usuario creado, voy a entrar a iniciar sesión para mostrarles más o menos cómo es la plataforma. Vamos allá. Esto es lo que yo tengo cargado esta semana, lunes 5 de julio, recuperación, martes 6, preparación física 1 hora, intensidad en subida, día fácil, viernes recuperación. Y mañana me toca entrenamiento con Farlex de 1 hora 30. Por ejemplo, acá en cada uno de los entrenamientos yo tengo una descripción de lo que tengo que hacer. Y si tuviera una duda, tendría mi chat directo con mi entrenador Max. Y eso, a través de la suscripción que yo tengo, que es la Explore, la de 25 dólares, tengo chat directo a través de la plataforma con mi entrenador. Para hacerle consultas sobre los entrenamientos y él también te va preguntando cómo vas con el entrenamiento, cómo te ha sentido, etc. Puede ser Max, puede ser Mises, puede ser cualquier otro entrenador que tenga los planes de entrenamiento en Verrunt. Y acá me da un resumen del perfil, dice Macarena Borges, una de las carreras a las que me estoy preparando Ultrapinder. Llego semanas 6 de 13 entrenando en este plan de entrenamiento. Específicamente acá una descripción, me dice también cómo voy a mi nivel de entrenamiento del 85% completado, porque todavía me falta sábado y domingo realizar entrenamiento. Y mi nivel de energía de 4 puntos. También tengo la visión total del... También me va diciendo mi reporte de qué es lo que he hecho en actividades en horas de entrenamiento, en la distancia, elevación y entrenamiento cruzado. También tenemos una zona de desafíos que se creó hace muy poco, en donde acá los fundadores de Verrunt van subiendo posibles desafíos a los que vas a ir a cumplir. Son muy parecidos a los retos de Strava. Está esta zona del perfil de Verrunt que se llama Trailhead, que es como una red social de la aplicación, de la plataforma. Generalmente postean en inglés. De hecho creo que hay más usuarios en habla inglés que en español. Y los planes de entrenamiento de los que les estaba mencionando. Tú cuando recién tienes tu usuario puedes tener vista los planes de entrenamiento. Y estos son todos estos planes que ven acá ustedes con los Trailrunners de Lee. Son todos de pago. O sea, tienes que tener por lo menos una suscripción de 25 dólares. Y también están todos los planes gratuitos, que son entre una para 21K hasta 32 kilómetros. Para principiantes hay desde 5 kilómetros para empezar a usar todo lo que es esta plataforma gratuita. Pero acá ustedes ingresan y van a poder, una vez que se creen sus usuarios, van a elegir un plan de entrenamiento. Si es gratuito, van a uno gratuito y ahí le van a preguntar ¿Cuántas veces a las semanas corres? ¿Cuántas horas a las semanas entrenas? ¿Cuántas carreras de trail llevas? Y según eso te van a ir armando tu plan de entrenamiento. Volviendo al perfil después de los planes de entrenamiento tenemos el blog. En el blog puedes encontrar muchos artículos que te van a servir como Trailrunners principiantes. Y tenemos también el código de descuento que les había mencionado anteriormente. Todos lo tienen, así que si ustedes colocan mi código, después ustedes pueden pasar su código a uno de sus amigos y obtendrán también un 10 dólares de descuento. Bueno, igual esto yo se lo voy a dejar en la descripción, pero acá tienen mi código. Y mes a mes van sorteando algún premio, entre todos los que van compartiendo su código. En el mes de junio fue una zapatilla de Norface, esta lotería fue el 30 de junio. Aún no anuncian que va a ser el premio para julio, así que cada mes tenemos un premio también. Así que ese es el incentivo de ir compartiendo nuestro código. Por último, también tenemos la app de Verran que está disponible en iPhone y Android. Ahí la pueden ver que la tengo yo. Verran. Que es más que nada para ir haciéndole el seguimiento a tus entrenamientos y a tus mensajes de tu entrenador en línea. Antes, esto se inauguró, esta aplicación en mayo, antes solamente podía ver tus mensajes y cómo iba tu avance de entrenamiento solamente por la página web. Así que crear la aplicación fue realmente un acierto porque me llega la notificación que me dejó mi entrenador un mensaje y le respondo enseguida. Es más dinámica la conversación con tu entrenador. Y además puedes ir también viendo qué te toca entrenar y el detalle de tu entrenamiento, que hace mucho más fácil todo el seguimiento y la gestión de tus objetivos. Y una pregunta que se pueden hacer, que yo también me la hice, pero se solucionó enseguida en la configuración de mi perfil. La plataforma se asegura que tú o yo o cualquiera de los corredores que crean su usuario en la plataforma se sincroniza con Strava y así Verran sabe si estás cumpliendo o va a llevar monitoreo de tus horas de entrenamiento, la elevación que realizaste, el desnivel que realizaste y también la cantidad de horas que dedicaste a los entrenamientos cruzados. Así que es muy fácil. Uno inicia su acción y vincula su cuenta de Strava con Verran. Concluyendo y dando mi opinión sobre esta plataforma y debo mencionar que no es un video patrocinado, yo pago mes a mes mi suscripción. Le tengo que decir que para mí ha sido una herramienta súper útil y que me ha ayudado mucho a mejorar no solamente como trail runner, sino como corredora en general. O sea, corro mejor en cemento, también en montaña, sirve para mi condición física, para mi salud. La comunicación con mi entrenador es constante, periódicamente. Tengo la confianza de poder hacerle una consulta y él me va a responder. Entonces creo que para alguien que está empezando y no quiere desembolsar muchos recursos, empezar gratis probando hasta 32 kilómetros. Y si quieres tener consejos, pagar 25 dólares al mes tampoco es un gran costo. Ya los 200 dólares ya para una persona que quiere quizás lograr un mayor objetivo y tener una asesoría más directa con el entrenador, está bien. Y yo le puedo decir que, a ver, contagio post-COVID empecé corriendo casi de la nada porque estuve 11 días sin correr y un poquito más. Las primeras semanas entrenando con Berron no corrí kilómetros, solamente hice acondicionamiento físico en rodillo y fui a hacer trekking. Después de poco fui aumentando mi carga de kilómetros y así mejorando. Le puedo decir que en un segmento de Strava empecé con 25 minutos y al final del tercer mes de mi entrenamiento de vuelta a entrenar, de preparación física estaba haciendo ese segmento en 15 minutos. O sea, es una mejora muy, pero muy buena y considerable. De hecho, en mi último control con mi nutricionista bajé mucha grasa y aumenté mucho la musculatura gracias a los entrenamientos de preparación física y sobre todo, todo lo que me dio el cerro que aumenté masa muscular en las perlas. Entonces, es evidencia, es un testimonio mío. Ojalá les sirva. Y es una plataforma dedicada especialmente a las personas como yo, que quizás se les hace difícil unirse a un equipo de trail running. No solamente por los tiempos, que coordinar con los entrenadores, con el equipo, que son horarios fijos, sino que también, en mi caso, sería un poco contradictorio que asistiera a equipos, de trail runner donde llevan sus perros a la montaña. Entonces, eso sería un poco contradictorio y por eso decidí también entrenar con ellos donde puedo salir individualmente y no depender y que no se me haga fuego los ojos viendo a un compañero o al propio coach llevando su perro con el grupo. Y muchas veces me ha pasado que veo un equipo de trail running en redes sociales y digo, oh, genial cómo entrenan y veo que no llevan perros, así sí. Pero semanas después, meses después, veo un perro con ellos en una fotografía. Entonces, eso me hace retroceder todo lo que tenía avanzado diciendo, mentalizándome, en la próxima temporada me inscribo con ellos y entreno y eso me hace totalmente retroceder. Ese tema de los perros es otro video, de hecho publiqué, se lo dejo en la descripción. Y ya para terminar, ver run principiantes hasta con experiencias que les guste entrenar más individualmente pueden unir a sus amigos, así pueden pueden salir en grupos pequeños y también está está asequible para todo tipo de bolsillos desde entrenamientos gratuitos hasta entrenamientos de hasta con entrenador personal de 200 dólares mensuales. Esto todo añadido a tu tarjeta de crédito con cupo internacional. Y si te creaste un usuario en Bear Run no olvides utilizar mi código de descuento donde obtendrás 10 dólares de descuento en tu suscripción. Así que hasta aquí ha llegado el video amigas y amigos nos vemos hasta un próximo video. No olvides suscribirte si llegas hasta acá regalarme un like y estaré respondiendo comentarios acá en YouTube y también en mis redes sociales que se las dejo en la descripción. Cualquier duda no duden en contactarse conmigo. Estamos hablando y nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.